La comunidad del barrio Colina del Norte ha solicitado de la presencia del equipo de periodístico de Enlace Noticias debido a que se sienten cansados por los malos olores de los vanjoles que se rebosan y algunas alcantarillas de aguas lluvias. Años de estar con este problema del agua que nos hundimos, las casas y eso. Yo tengo aquí nada más como ocho años, está viviendo, pero he sufrido esta normalidad, como dice uno. Entonces, no, no, mira, nosotros hicimos las juntas y que no nos han aprobado por proyectos ni nada. Entonces nosotros estamos luchando para ver, mire, vea, nosotros todos los años este sufrimiento de esta cantidad de barriales, los niños se enferman. Los residentes expresan que han pasado varias cartas a la entidad correspondiente, pero esta no ha brindado una solución para la adecuación de esta calle del barrio Las Colinas. La única alcantarilla que tenemos es el manjol del alcantarillado de aguas negras. Pues desafortunadamente nos ha tocado acudir a ese manjol por los huequitos que quedan de la tapa, dejar que el agua vaya desaguando poco a poco para que el agua vaya descendiendo. Sí, pero del resto, mientras llueve permanentemente, el agua, pues él busca por dónde salir y se empieza a meter a las casas y nos toca esperar a veces mediodía para que el agua ya descienda. Ante esto, se espera un pronunciamiento por parte de la entidad para que estas personas no continúen afectando su salud y así vivir tranquilamente. Ante esto, se espera un pronunciamiento por parte de la entidad para que las personas no continúen afectando su salud y así vivir tranquilamente. Ante esto, se espera un pronunciamiento por parte de la entidad para que las personas no continúen afectando su salud y así vivir tranquilamente. Ante esto, se espera un pronunciamiento por parte de la entidad para que las personas no continúen afectando su salud y así vivir tranquilamente. Ante esto, se espera un pronunciamiento por parte de la entidad para que las personas no continúen afectando su salud y así vivir tranquilamente.